¿Por qué la gente se centra tanto en lo malo? Pues, una pregunta, ¿por qué la gente se centra tanto en lo malo? Porque últimamente parece que, por lo menos la gente que me rodea, parece que todo el día le dan bonos o premios por hablar todo el rato de cosas malas. Bueno, primero que nada, observa si eso de alguna forma tiene un efecto sobre ti. Porque este mundo es el mundo de la dualidad, vas a ver todo tipo de cosas. Ahora, no son cosas ni malas ni buenas. Lo que yo considero como malo es un juicio que estoy haciendo yo a raíz de una experiencia. Por lo tanto, si yo tengo mucha gente alrededor que está hablando de cosas que quizá no me apetecen, bueno, yo quizá tengo la opción de salirme de ese círculo. Ahora, si no tengo la opción de salirme de ese círculo, pues veo al Santo Hijo de Dios hablando desde el miedo. Y no pasa nada. Da igual. ¿Ves cómo todo es llevarlo de nuevo a tomar la responsabilidad? Porque si no nos enganchamos en la escena, pum, y caíste en la trampa de nuevo, suelta el... Porque ahí no está el problema. Por lo tanto, en base a tu pregunta, si vas a ver todo tipo de cosas así, pues nada, simplemente observa lo que ocurre cuando se elige el sistema de pensamientos del miedo. Y yo puedo ser un conducto del amor en ese momento para sostener el espacio y simplemente ver inocencia en todo independientemente de lo que haga. O si no me apetece simplemente sin culpar, sin justificar, sin hacerlos a que ellos están errados, ni yo más elevado porque ahí es donde el ego juega este jueguito, pues me voy a otro sitio a otra cosa. Gracias. 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 Gracias.